que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita con todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de Shakira también señor vinil de Shakira que estamos rifando lo hicimos todo en uno porque así somos nosotros así es dale para allá bienvenido aquí señores bienvenidos a nuestro cuento y todo que llega a ustedes gracias a te pucamay me transforma el mundo en el día de hoy queremos saber lo siguiente papá dominicano que se respeta siempre uno sabe bailar merengue bien aunque a veces él no está actualizado al merengue de ahora me tiró no paso como de los años 80 él sabe mi papá es el mejor en caso muchacho encima de arroz de castigo para dominicanos se repete en caso mucho encima de las rodillas las rodillitas y mamá no porque a mí me acaba mi papá muy bello que sabe ver al merengue me hincaba en guayos con dos piedras y en la mano ay dios mío pero la pasión de cristo y yo ahí me ponía una almohada yo decía aquí porque lo mío era el miedo pero con una almohada porque no somos locos como crecer con traumas claro que sí papá dominicano que se respeta siempre dice que no le boten unos tornillos y va inocida porque sirven para algo ese es quiero que sea con tío Alex sí pero mi papá no mi papá no sabe coger un martillo tío Alex pues no deja que nadie le arregle su lavadora que tiene 25 años pues porque él dice que si él compra de las nuevas que tiene tarjeta si se le daña la tarjeta hay que comprar una lavadora nueva entonces él prefiere arreglar semanal su lavadora de 30 años que bonito que bonito cuando la lavadora lava 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 y seca para que la quieren para lavar pues ya ya claro échale de a dos oye dice aquí pague el colegio de sus hijos oh que fina ustedes se atrasaban en el colegio ustedes mucha gente porque yo mi mamá era que me lo pagaba naturalmente ay no mi mamá pagaba mi mamá pagaba el año que herra Ana pero fina Ani eres fuerte eres fuerte y rica papá dominicano que se respeta duerme en pantalón no te falta algo tiene su vaso grande en la casa que solo es de él eso es correcto el de mi papá es de por naranja y hache si había uno que tenía como una el 555 una vaina para agarrar el 555 grandísimo y nadie podía nadie podía el de mi papá es mamey el de mi papá es verde mi alma en mi casa tenemos las emociones de O'Reilly es verdad mira dice aquí papá dominicano que se respeta duerme en pantaloncillo en voz mi papá tiene una pijamita la verdad con unos hoyos si pero la tuya es con un mundo de pantalon y ya tu papá y los papá no se peinan antes de dormir mi papá se peina el bigote y el cabello oye que pasa y se pone perfume mi papá para dormir mi papá it's no hair it's no hair oh it's cold ay mi papá lo que hace es que le da a la cama con la sábana el hace así ay si para limpiar la cama y se pone mentol en la nariz en todos los lados ok ok papá dominicano que se respeta te llama para que suba la compra del súper a la casa diablo ay mi papá no se eso mi papá llega y yo lo oigo refunfuñando con la llave yo creo que le pasa mi amor es que tiene una sola mano hábil mira y la sube la compra entonces uno era el encargado de abrirla y de guardarla y de guardarla en la despensa yo prefiero subirte una compra a guardarla a guardarla ay dios ese huevo cuando lo pone a tirado así en la nevera hasta lo que da donde va el jugo donde siempre va el jugo tiene una gaveta de la nevera para cosas de él la nevera si mi papá tiene una gaveta de la nevera si como un espacio de la nevera que solo son cosas de él patilla y cosas fantastic ay mi papá es diabético mi papá señor usted ya no sabe lo que está la nevera de mi casa un paquete de vela ay si y para qué y es tan fuerte el calor de tu casa no hay aire acondicionado pero ríe que te escucha la tradición familiar papá que se respeta papá dominicano que se respeta tiene un puesto en la mesa oficial si claro que sí su puesto una silla que de él que nadie más que nadie más como en la cabecilla de la mesa no en mi casa el comedor de mi casa es redondo nosotros tenemos nosotros somos la casa TVT ese es el comedor que está ahí desde que yo nací ese es el mismo comedor chicos es redondo y entonces mi papá tiene un lugar en ese comedor redondo especial especial desde que tú naciste desde ese comedor ahí era el comedor como de toda la vida y yo me puse a pintarme las uñas y el pote de la acetona se desramó y se dañó así estaba así una parte así de otro color y lo tuvieron que cambiar en ese comedor en ese comedor fue que yo le caí a Trayol y la maté ay la perrita ¿quién es Jolly? una perrita que ya tenía esa te la cuento más adelante no quiero vivir mis tramos delante de todo el mundo y el patrío y el patrío pero la mataste a propósito o accidentalmente accidentalmente ya claro que sí porque imagínate señores hasta aquí hasta aquí el cuento de todo que llega a ustedes que es esa te Pucamaima transforma el mundo ¿qué viene por ahí? lo que viene por ahí es cine Melanie ah pero ya ya cine con el panda